¿Qué es la Diputada de la Diputada? que se aprobó hace poco para la inclusión de todo el espectro autista. Hemos invitado a todos los profesores y todo el que quiera asistir, por supuesto, porque tenemos que hacer un alto aquí y ser más empáticos. Tenemos un gran número de niños que nosotros queremos acogerlos, queremos ayudarlos. El alcalde ha puesto toda disposición de estas mamitas que se la han jugado y estamos trabajando por un lugar también para ellos, para que tengan un espacio donde puedan hacer todo lo que ellos quieren hacer con sus niños, todas las actividades que quieren hacer, que hay mucho, 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 estamos muy en deuda, así que aquí vamos a conversar con alguna de ellas para que nos cuenten un poquito de su agrupación. Nosotros somos una agrupación sin fines de lucro, que presta servicio a las madres, padres y cuidadoras de nuestros niños que presentan alguna neurodiversidad para niños y adultos. Contamos con varios terapeutas y como agrupación buscamos visibilizar e intervenir a través de las políticas públicas, atención médica y terapeutas. Nosotros tenemos niños desde el año, un año, a 15 años, así que van a estar todos muy bienvenidos en nuestra agrupación que de a poquito vamos creciendo. Y queremos dejarlos cordialmente invitados para el 20 de abril, 20 de abril a las 5 de la tarde en el Francisco Coloane. Se va a hablar acerca de la nueva ley de autismo, va a estar la diputada Carolina Marzán, informando todo lo que conlleva esta nueva ley. Y la invitación se hace extensiva a toda la comuna, a la educación, salud, a todas las instituciones. Y esperamos que se acerquen muchas personas porque en realidad necesitamos que, sobre todo nuestra gente de Quintero, se logre interiorizar acerca de lo que es el autismo, el trastorno del espectro autista, porque en realidad necesitamos que nuestros niños ya sean mirados como cualquier otro niño. Y recordar siempre que ellos no están en su mundo, ellos están en nuestro mundo, que es el mismo que de todos nosotros.